Un nuevo siniestro vial, en este caso se trata de un hecho que ocurrió en la Ruta Nacional 3, a pocos kilómetros de la rotonda del puerto del Este. Según publican los colegas de informativo hoy, dan cuenta que una mujer murió tras volcar con su vehículo cuando se dirigía hacia el sur del país. En el lugar trabajan personal de bomberos de la localidad portuaria, de tránsito de la policía Río Negrina y peritos del gabinete de San Antonio Oeste. Esta noche, cerca de las 20, una mujer que se dirigía desde Bahía Blanca, con destino al sur del país, supone que las autoridades que se trasladaba a Santa Cruz, perdió la vida tras volcar con su rodado un Fiat Strada Adventure. El luchoso episodio sucedió en el kilómetro 1073 de la Ruta Nacional 3, y suponen que la mujer tendría entre 70 y 80 años aproximadamente. La fiscal de turno, en Viedma, ordenó las perillas correspondientes. Es una información que está en desarrollo y habrá seguramente más definiciones con el correr de las horas.